¿Crees que el VIH se transmite por picaduras de mosquitos, por compartir una bebida o el mate o por dar besos? Quedate mirando el video y entérate de todo y no olvides suscribirte. Existen diferentes vías de transmisión para el VIH. La vía sexual, el contacto sangre con sangre o la transmisión que se da en el momento del embarazo, el parto o el periodo de lactancia. Pero también es muy importante conocer cuáles son las vías en las que el VIH no se transmite. Como el VIH no se encuentra en saliva en cantidades significativas, distintas actividades como compartir bebidas, besar, compartir el mate, no corresponden a situaciones de riesgo de transmisión. Tampoco se transmite por picaduras de mosquitos, por compartir ropa o por dormir en la misma cama o abrazar a otras personas. La transmisión por distintos elementos como cepillo de dientes o maquinitas de afeitar es muy poco probable. Sin embargo, se recomienda que estos elementos sean de uso personal y que cada persona disponga de los mismos. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!